La seguimos, ¿eh? Vamos a aplaudirlos entonces. Muchísimas gracias. Y el que recibe. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Gracias. Y por último, invitamos a subir al escenario para agradecer a los moderadores y conductores en las mesas de discusión que fueron desarrolladas en este encuentro, los voy a nombrar. Sebastián Farina, Javier Oquedas, Martín Mónaco, Pablo Peri, Claudia Zapata, Lucas Monelos, Federico Trangoni y Anthony Fagnani. Venga, a recibir su premio. Muchas gracias. Vamos, Lucas, vamos. Adelante, adelante. No, no sé qué era. Ah, se levantó Pablo. Sí, gracias. Mirá, Martín también. Se levantó. Se viste recién. Muy bien, un fuerte aplauso. Gracias por el trabajo. Gracias. Los regalos. Tengo el auto afuera, pueden dejarlos en este reto. Lo que sobra. Bueno, continuando y finalizando, en realidad, quiero invitar a subir al escenario que nos van a brindar algunas palabras acerca de lo transcurrido en estos días. Lo queríamos invitar al señor Secretario de Agroindustria de la Provincia de Sierra del Fuego, el Ingeniero Kevin Colli. Invitarlo a subir al escenario al contador público, Nicolás Larrague, Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial Nacional. Gracias. Gracias.